Música Cuando uno le pide al Padre, a Dios, Padre Celestial, el gran Dios hoy, bendiciones, que Él te las abra en abundancia. Yo soy del que le pide que me dé, dame más de ti, coge más de mí, dame más de ti, coge más de mí, arrancando todas las cosas maderas de mi vida y llenándome más de su bendición. Que me utilice siempre, he pedido que nos utilice a nosotros para servir a su reino, pues recibimos esa palabra y es lo que Él quiere, que propaguemos el Evangelio a todos los días de toda la nación. A Él no lo utilizó, por eso no es una vida mía, tenía, ya lo digo así, tenía, no la ría en su casa. Dios no lo utilizó, en el nombre de Jesús le rompimos todo lo que tenía, mandadura. Dios no lo utilizó de una manera que Él no me imagina, yo ya que me utilizara, yo pensando que con eso para mí es una gloria tremenda, pero me llevó más allá. Dios me dio la opción y el pensamiento en ese momento y me iluminó para que le permití la liberación. La muchacha puso demonios, porque no estaba, le pidió 90 años, cuarenta más, sibna vez imponuesta a todos los que han pensado, pezca más del mismo todo, para aguantar a ti. En ou seja, na basta, na se o em PhD. Gracias por ver el video.